¡Suscríbete al canal! ¡Guárdame la última voz! ¡Venga, mamá, dame un tortazo! ¡Más fuerte! ¡Basta! Quiero que hagan un milagro. ¿Cuál es el milagro que esperas? Papá y tú me hicisteis mal. Yo no soy Adriana. Escucha, cielo, tampoco eres Adrián. Todos nuestros amigos se ríen de nosotros por su culpa. ¡Es humillante! Sí, defiéndela. Ni siquiera has sido capaz de educar a esa niña. ¿Lo ves? Yo vengo de otra galaxia. Y tú no tienes el poder para arreglarme. A mí no me preocupan las fantasías de los niños. Me preocupan más las fantasías de los mayores, que imaginan que son niños todavía. Pero ¿qué es más importante, lo que tenemos dentro o lo que tenemos fuera? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!